El presidente del Comité Pro Santa Cruz lanzó duras acusaciones en contra del gobierno central durante su discurso por negarse a realizar un censo pronto y postergarlo hasta 2024. Rómulo Calvo afirma que la realización del censo impedirá que el gobierno central siga robándole recursos a las diferentes regiones y además permitirá tener un nuevo padrón electoral para llevar adelante los próximos comicios de forma transparente. La realización del censo 2023 tendrá como resultado inmediato que el centralismo deje de robarnos lo que es nuestro, lo que nos pertenece, deje de desviar nuestro fondo, deje de construir elefantes blancos, que no solo generan pérdida para el bolsillo de los bolivianos, sino que son una olla de corrupción e ineficiencia infinita. La realización del censo 2023 nos dará paso a tener un nuevo padrón electoral, sin vicios, limpio, pues partirá de un número real y actualizado de habitantes por cada departamento y municipio. Además de exigir que el censo se realice para 2023, Rómulo Calvo pidió al presidente del Estado que trabaje por una justicia imparcial sin perseguidos políticos. A los pies de Cristo y delante de esta multitud reclamamos también por una justicia sin partidos ni colores, una justicia imparcial, prueba correcta, una justicia sin presos políticos, una justicia sin encubrimiento al narcotráfico y a la corrupción, ya que ahora son serviles a los partidos políticos y no al ciudadano. El presidente del Comité Pro Santa Cruz también acusó de criminal a Evo Morales y pidió al presidente del Estado que inmediatamente se le inicie un proceso penal. Basta de encubrir asesinos. Días atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución condenatoria en contra de Evo Morales Jaima. De manera internacional y vinculante, se reconoce que lo ocurrido en el Hotel Las Américas no fue más que un acto criminal, una ejecución extrajudicial concebida, planificada y ordenada por Evo Morales para desvirtuar la lucha de las autonomías y perpetuarse en el poder. Fueron más de 11 años en donde este asesino compró jueces, fiscales, policías, privando de libertad a inocentes, deshaciendo sus familias y sacrificando sus vidas. Es por eso que hoy le exigimos que inmediatamente se le inicie un proceso penal por asesinato, por el delito de lesa humanidad y se le condene con la pena máxima de cárcel. No podemos tener sueltos divagando por nuestra patria. La impunidad es inaceptable. Señor Presidente, señor Vicepresidente, señores ministros, trabajen para Bolivia. No busquen cómo dividir, busquen cómo unir. Gobiernen para todos, no para sus acólitos. Dejen de consentir a fraudulentos, a mentirosos, a narcotraficantes, a corruptos. Consientan al verdadero boliviano que día a día sale de su casa en busca de honestidad y tener días mejores. Hoy nuestra bandera es el censo. Pero no olvidemos que Bolivia tiene sede de justicia, de libertad, de seguridad jurídica. Denunciamos y condenamos enérgicamente la sistemática invasión y avasallamiento de nuestras tierras chiquitanas y el daño criminal a la biodiversidad con el avance de la deforestación incontrolable para la siembra de coca destinada al narcotráfico. Rómulo Calvo también mandó un mensaje indirecto al alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, que no estuvo presente en el Cabildo acusándolo de traicionar el voto de su pueblo. Tampoco nos olvidamos de aquellas autoridades que en lugar de luchar con su pueblo, conspiran, sabotean nuestras legítimas demandas y acciones, aceptando compensaciones, dádivas y traicionando la confianza del voto de su pueblo en las urnas. Finalmente, el cívico agradeció a los comités presentes de diferentes departamentos al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que estuvo presente entre la gente que asistió y a familiares de los que consideran presos políticos. Agradecer la presencia de muchos invitados de Bolivia, los amigos cívicos del Beni, de Pando, de Potosí, de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, de Tarija. Agradecer a nuestro gobernador, que de una forma humilde acató un mandato de la ley. Agradecer a los asambleístas, a los diputados, a los senadores. Agradecer la presencia de la mamá de Yacir Bolivia. De Carolina, la hija de la expresidenta, presos políticos injustamente por el abuso del gobierno, el abuso con otros amigos más, como es Marco, como es nuestro amigo de Potosí, que están perseguidos.